Si quisieras andar conmigo Cuéntame, si quisieras andar conmigo Estoy ansiosa por soltar tu oto Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia te fui para enterarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre amor Pero ahora, en donde aquí sentamos Describimos y la vida nos cruza Hay tantos caminos por allá Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame